No lo aguanta nadie, y esto 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 No lo aguanta nadie Sí señor, para terminar el show con la sesión Esto no lo aguanta nadie agradeciéndole a todo el público que estuvo en sintonía en el día de hoy saludando a la gente duro en el chat como son Isabel Cortizo María Román, así como la doctora VIP Esmerly Rosario y las demás personas, y se le están en sintonía También para Emilia Rosa allá en Chile y también para la consentida en Zaragoza, España Tú estás pegado con esa mujer española No, esa mujer es... Comenzamos Oye, condenan a un hombre a tener una cita romántica con su esposa Qué castigo, lo condenaron Oye, ahora espérate Joseph Bray, de 47 años, fue condenado por un juez federal de Estados Unidos a tener una cita romántica con su esposa Sonja de 29 años comprarle flores y llevarla a cenar Además le impuso a la pareja asistir a un consejo matrimonial reporta al diario de Florida Bray había sido ¿Cómo decir? Había sido denunciado por violencia doméstica luego de una discusión con su mujer en la que ella lo acusó de no cantarle el feliz cumpleaños Yo sabía Yo sabía que había algo y ahí como que no apuntaba y como de castigo Sí, anda a ver Y el juez le dijo Ahora sí Saga a comer gallina como ese Santo Domingo con su mujer Sí, porque a él le hubiese gustado tú es por otro lado Y eso Ni él no aguanta eso Oye tú Una chica japonesa se opera para parecer un personaje de anime ¿Anime? Anime Sí, esos son con unos muñequitos como una carita muy fina la muñeca ¿Qué es eso? Entonces ella en un mundo donde la cirugía plástica los procedimientos de embellecimiento son cosas de todos los días Nada parece sorprender Sin embargo nuevamente del de Oriente nos llega un caso que supera lo conocido Una joven envirtió 135 mil dólares en operaciones estéticas para transformar su cara y crear faciones que la hicieran parecer un personaje de anime Son muñequitos japoneses Carita muy fina Sí, sí, sí Sí, sí Ojos Sí, sí Y por qué ese dinero no se lo gasta en otra cosa Tanto dinero para parecerse a esa mujer No, ni ella lo aguanta Y eso no lo aguanta nadie Esto no lo aguanta nadie Esto no lo aguanta nadie Esto no lo aguanta nadie es más corto porque con esto terminamos Un magnate de la Florida enfrenta juicio está enfrentando un juicio y adoptó a su novia Me explico La historia de un magnate de Polo de Florida acusado de provocar la muerte de un joven por conducir ebrio ya había amado la atención de la gente pero ahora cuando se aproxima a su juicio penal la causa ha dado un giro debido a que él adoptó a su novia de 42 años se supone que es un movimiento que él hizo para no darle nada como el tipo millonario a la familia del accidentado sino que se dedique la novia la novia era de cogérselo todo también no darle un centavo a él después pero como quiera los fiscales y eso están estudiando cómo bloquear eso tú sabes que me recuerda eso de ese millonario a este millonario que estaba cumpliendo años estaba celebrando su cumpleaños y él tiene una piscina llena de cocodrilos tenían tres días que no comían los cocodrilos entonces dice le doy una mansión de la mía y que me cruce en la piscina de la bala y me salga vivo allá a los cinco minutos se ve un hombre luchando con un cocodrilo pero por fin salió vivo allá y dice que tiene usted que decirle a la gente dice yo lo que quiero saber quién fue que me reempujó y eso no lo aguanta nadie bueno terminamos el día de hoy dedicado al amor en la amistad gracias a los invitados y tú no por aquí en el día de hoy Mayra Bello ya o Aguilera algo así que se yo es eso mismo el grupo que estuvo aquí de California así que nos vemos la próxima semana en Somos Latinos VIP de 4 a 6 ahora por lo que en el callón yortv.com I see you bye